Te voy a hacer una pregunta, y quiero que la pienses bien, porque la respuesta que des determinará si tu vida será una mierda o será una vida increíble. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué vas a hacer después de los estudios? ¿Tienes pensado ponerse a trabajar en un empleo relacionado a lo que has estudiado? O quizá quieres tomarte unos meses de descanso, ¿no? Después de tanto tiempo estudiando, pues no te apetece ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada. Simplemente salir con los amigos de fiesta y pasártelo bien, ¿no? Yo elegí esta opción, la segunda, pero no fueron unos meses, sino nueve años. Estuve nueve años saliendo de fiesta cada semana y sin estudiar ni trabajar en un empleo. Y pensarás, este tío no hace nada con su vida. A día de hoy tengo 26 años y nunca he trabajado más de dos semanas seguidas en un empleo. Y puedo decir que gano mucho más dinero de lo que se gana trabajando. Porque lo que importa no es lo que hagas después de los estudios, sino lo que hagas en tus ratos libres. Ambas opciones están bien. Puedes ponerte a trabajar en un empleo o puedes tomarte unas vacaciones. Pero ten muy en cuenta algo. Lo que hagas en tu tiempo libre determinará cómo será tu vida. Esto que te voy a decir ahora, métetelo en la cabeza y no lo saques de ahí nunca. Es extremadamente importante que lo tengas muy claro. Se puede ganar mucho más dinero emprendiendo que trabajando en un empleo. El dinero no lo encontrarás en un empleo, sino en los negocios que tú construyas. Utiliza tu tiempo libre para educarte. Lee libros de educación financiera. Mira vídeos de emprendimiento. Haz cursos digitales para aprender a crear negocios. ¿Cuántos años dura una carrera? ¿Cuatro años? Y todo para terminar trabajando en un empleo que no te pagan ni 2.000 dólares al mes. El curso digital dura tres horas. Y te enseña a crear un negocio de seis cifras anuales. Edúcate para ganar dinero por tu cuenta sin tener que trabajar en un empleo. Esto no significa que no trabajes en uno. Puedes trabajar en un empleo, pero en tu tiempo libre aprende a ganar dinero por tu cuenta. ¿Cuántos empleados conoces que no dejarían su empleo si les ofrecieran 100 millones de dólares? Yo ninguno. No conozco a nadie al que le ofrezcan 100.000 dólares, 100 millones de dólares, por dejar su empleo y no lo haga. Todos aceptarían el dinero. El dinero es muy importante. Cuanto más dinero tengas, más tiempo tendrás para poder disfrutar de la vida, llegados a cierto punto. Luego hay un tope, digamos, en el que por mucho que tengas más dinero podrás disfrutar lo mismo. Pero esa cantidad que necesitas es elevada y con un empleo no se consigue. Por eso los que se dedican únicamente a trabajar en un empleo no tienen mucho tiempo. Hay 8 horas que se las pasan durmiendo, 8 horas trabajando y solamente les quedan 8 horas para divertirse. Y eso sin contar el tiempo que están cocinando, que están limpiando la casa y muchas otras cosas que se tienen que hacer a diario. Si quieres salir de esta rueda, utiliza las 5 o 6 horas libres que tienes cada día para aprender a ganar dinero por tu cuenta. Es la única manera que hay para poder dejar el empleo y seguir ganando dinero. Por lo tanto, ¿qué hacer después del colegio o de la universidad? En tus ratos libres ya lo sabes, pero me refiero a estudiar, trabajar o nada. Esto ya dependerá de tu pasión. Si te apasiona ser médico, estudia la carrera correspondiente y hazte médico. ¿Te apasiona la astrofísica? Estudia la carrera de astrofísica. ¿Te han dicho que es una carrera muy difícil? ¿Que no tienes salidas? ¿Que no vas a encontrar trabajo de astrofísico? Pues diles de mi parte que se vayan a tomar por culo. El dinero no está en el empleo de astrofísico, sino en tu emprendimiento como astrofísico. El conocimiento que tengas sobre una materia te dará el dinero si sabes emprender. Es que hasta con un puto canal de YouTube de astrofísica puedes ganar 100 veces más dinero de lo que se gana en un empleo. No dejes de estudiar una carrera o trabajar en X sitio solo porque te hayan dicho que no pagan bien, que no tienes salidas o cualquier tontería. Si es tu pasión, hazlo y punto. El dinero ya lo ganarás por tu cuenta. Pero si te encanta algo y no lo haces por lo que puedan decir los demás, te vas a arrepentir toda tu puta vida. ¿Prefieres trabajar en un sillo de mierda solo porque te pagan un poco más? Yo no sacrifico mi felicidad por dinero, y menos cuando puedo ganarlo sin trabajar. En resumen, cuando termines los estudios, sigue tu pasión y aprende a ganar dinero por tu cuenta si no estás conforme con lo que ganas. Cada persona tiene su propio camino. Si a ti te apasiona algo, dedica tu tiempo a eso. Y si ves que te falta algo para ser completamente feliz, dedica tu tiempo libre a conseguir esa cosa. Y si ves que te falta algo, te vas a arrepentir toda tu cuenta.